Todas las mañanas me saca de la camisa, después lavo mi cariño y me pate de cañina. Mamá me lleva al colegio, cogido de la manita, me quiere, me cuida, me besa, me abriga. Por eso yo quiero mostrar mi mamá, yo quiero mostrar mi mamá, yo quiero mostrar mi mamá, mamita mía.